Yo salí, justo le estaban apuntando a mi nuera y a la empleada con un arma. Uno de acá, que para acá en el barrio de Bárcena, el chico este, en la casa del diarero, del Unquita. Y yo me quedé quieta porque él me apuntó con el arma. Y yo no me asusté porque yo no tengo miedo a nadie, como digo, ¿no? Y le apuntó a mi nuera que estaba nerviosa, ya asustada, porque le apuntó a él más que nada a ella. Y le dijo que le dé toda la plata. Y entonces ella le dio toda la plata. ¿Qué? ¿No tiene más? Se enojó y entonces entró adentro a requisar la caja y sacó hasta las monedas. Y le revisó sus bolsillos también, le sacó su celular, todo lo que tenía en sus bolsillos de ella. Y después tiró todos los cigarros, agarró cigarros, paquetes, montón de paquetes de cigarros y se llevó. Y salió disparando. Y yo salí por atrás de él y lo corrí, atrás de él, corrí, lo seguí, a por adónde se iban. Y entonces entraron a la casa del chico este que se llama Kuchi. Kuchi. Y de ahí justo llegó la policía. Menos mal que la policía se movió esta vez rápido. Y entonces le dije dónde entraron. Pero el que escapó, el que apuntó con el arma, escapó en la bicicleta. Y a los otros dos lo encontraron ahí en la casa de él. A la escuela de vaporón, ahí le encontraron ese trayecto, le encontraron el que nos apuntó. Ahí estaba tirada la bicicleta, le quitaron todo. Ahí estaba tirada, lo reconocí porque él vino más temprano con todo su brazo. Tenía todo rayado de cicatrices y tenía dos heridas más. Y lo reconocí más que nada por el brazo.